Con el objetivo de apoyar a emprendedores del municipio de Atoyat, el DIF municipal y el ayuntamiento lanzaron una serie de cursos a bajos costos y algunos otros de forma gratuita. En rueda de prensa, la presidenta del DIF municipal, Anagón Mendoza González, y el alcalde Carlos Alberto Ventura de La Paz, anunciaron los siete cursos que se llevaron a cabo a partir de este mes. Voy a mencionar los siete que ya están en lista. El primer curso que arranca este primer mes es un curso para poder sacar las propiedades y las ventajas de la Jamaica. Va a venir una persona que va a explicarnos, enseñarnos todas las partes importantes de cómo tratar, cómo poderle sacar la máxima capacidad de beneficios que tiene la Jamaica, para que las personas que les interese tengan la habilidad y el conocimiento. Después viene un curso para poder pintar sombreros. Ustedes, los que han ido de repente a otros lugares turísticos, de repente vemos que muchas personas venden sombreros pintados y muy bonitos. Y los venden no tan baratos porque vale muchísimo la parte de la artesanía. Todos aquellos que quieran aprender cómo poder decorar, cómo poder pintar esos sombreros, pues ese es el segundo curso que vamos a iniciar en el mes de abril. Ahí también, imagínense todos ustedes, yo me imagino en la parte de la estación antigua de Atoyaco, aquella persona que le quiera echar los kilos y tenga este pequeño negocio, ahí va a tener un espacio donde poder mostrar este producto para que las personas que nos visiten, pues puedan llevarse una artesanía de este. El tercer curso es un curso de porcelana fría, es un producto que se está vendiendo actualmente muchísimo, algo que llama mucho la atención. También vamos a traer a una artesana que nos enseñe y nos capacite con ese tema de la porcelana fría. Después va a haber un curso de jabones artesanales, también todos los que quieran aprender a hacer este tipo de jabones artesanales. Después un curso de repujado, traemos una persona que nos vaya a enseñar cómo hacer los cuadros bien bonitos que todos vemos, con el fin de que puedan exhibirlos y puedan venderlos. Entonces, otro curso que me gusta mucho es un curso de bambú, conocimos una persona que sabe hacer muebles, sabe hacer todo tipo de mobiliario con bambú, nos decía esa persona que muchas veces para traer un producto a vender a esta zona, pues tenemos que ir a buscar a otros municipios, a personas que saben manejar el bambú.